El doble grado de biotecnología e ingeniería informática es un grado muy interesante ya que habilita al alumno a desarrollar programario propio, también lo habilita a desarrollar capacidades en ámbito de la biología y por lo tanto es un perfil muy interesante para la industria y para las empresas de investigación. Antes de empezar la universidad yo no sabía si estudiar biotecnología o ingeniería informática y vi esta doble titulación de la URV en esos dos grados, que es única a nivel estatal y pensé que me venía como anillo al dedo. Ahora ya desde segundo he realizado varios años de prácticas y la verdad es que los laboratorios valoran mucho nuestra polivalencia y nuestros conocimientos combinados de ambos grados. Uno de los principales valores del doble grado es la versatilidad de los conocimientos adquiridos y gracias a esta versatilidad de los conocimientos soy capaz de trabajar en un proyecto de investigación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Duan 23 donde a partir de una serie de indicadores biológicos de pacientes podemos obtener los factores que indican altos niveles de lactato y así predecir la mortalidad de un paciente. Gracias por ver el video.